En un gran esfuerzo voy a tratar de cantarla, acompañada por mi ukelele. Bueno, esta noche se la quiero dedicar a Puka, que es una amiga rumana que está por ahí desde hace muchos años, así que Puka, esta canción es para vos. Cada vez que mi vida es plenamente es cargada, más en la nueva tierra, milagrosa y sagrada, cada vez que mis sueños son echados al fuego, la noche de mi mente, la esperanza es un juego, hay que tener valor, hay que tener coraje, sonríe en el dolor y en ti des temor que la vida es un daje, hay que tener valor, hay que tener coraje, sonríe en el dolor y no tengas temor que la vida es un daje, oh, my lord, oh, my lord. ¡Suscríbete al canal!